Atrás quedó en el Estadio Sausalito, principal centro de vacunación de Viña del Mar, el episodio de este lunes, cuando fue imposible que la Seremia de Salud dispusiera de la dotación de vacunas suficientes. Ya era una jornada, obviamente, donde muchas de las personas que estaban esperando la vacuna se retiraron con números para poder, obviamente, inmunizar a contar del día de hoy, 2 de marzo. Como ustedes ven, una vez que llegaron las vacunas, el servicio está operando sin ninguna dificultad, están los módulos atendiendo, así que, obviamente, estamos muy contentos con ponernos al día con todas esas personas que, lamentablemente, no pudieron vacunarse ayer producto de la falta de vacunas que no nos entregó la Seremia. Sin embargo, la carencia de stock de dosis también es una realidad en otras ciudades como Quillota y Villa Alemana. Estos días ha sido un problema el recibirla en horas que no es las que hemos programado. Nosotros hemos programado aplicarla a partir de las 11 de la mañana, sin embargo, recién están llegando después de las 12 e incluso hasta después de las 4 de la tarde. Yo solicito a la autoridad que tenga la consideración de la entrega de esto sea más temprano y, si es posible, un horario especial, cosa que nosotros tengamos en nuestra comuna al más tardar a las 11 de la mañana las vacunas para aplicarlas al equipo docente. Proceso de inoculación a la población que se retomó en completa normalidad durante la jornada este martes al interior de este recinto deportivo. Las vacunas hasta el minuto son suficientes para poder atender el día de hoy y mañana. Estamos constantemente coordinando con la Seremia de Salud la entrega de las vacunas para poder dar continuidad y, de esta forma, cumplir con el calendario que nos impone el Ministerio de Salud. Con la capacidad de vacunas suficiente, sacudieron decenas de viñamarinos que pusieron su brazo por primera vez. Sí, mi primera dosis. ¿Y se hizo el tiempo para venir a vacunarse? Sí, de todas maneras. ¿Recomendable para la población? Sí, de todas maneras. ¿Dolió mucho? No, no, ni nada. ¿Qué tal la experiencia? Sí, buena, bonita, una experiencia a esta altura. ¿Dolió o no? No, nada, no me habían ni dado ni cuenta cuando ya me estaban listos. ¿Es su primera dosis? Sí, la primera. ¿Y la segunda para cuándo? Para el fin de mes, para el 30. Oiga, ¿y recomendable para la población vacunarse? Sí, yo le recomiendo que sí, para ver y probar, para terminar con esto. Sobre todo los jóvenes que se cuiden. Durante esta semana continúa la inmunización a personas mayores de 60 años y funcionarios del área de educación escolar y preescolar. Campaña de inoculación que a la fecha contabiliza más de 409.000 personas con su primera dosis a nivel regional.